Y el primer video que vamos a compartir ha sido subido a las redes sociales por el grupo terrorista Hezbollah. Con lo cual, ellos aseguran que son terroristas, militantes de jamás, disparando contra vehículos del ejército israelí en la zona de Gaza. Las tomas del video son o fueron recogidas por la cámara corporal de uno de los terroristas refugiados en el edificio que estamos observando y disparando desde allí contra vehículos israelíes. Como les dije la vez anterior, hasta el momento ningún medio de prensa pudo acreditar que esto haya sido filmado efectivamente en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.